Ahora no tengo los nombres, se los van a informar a su tiempo, pero para terminar el informe completo, creemos en realidad que luego las disculpas de Monseñor Cipriani, la presencia de estos tres obispos, refuerza una postura por fin de diálogo. Creemos que la Iglesia, al menos ahora, ha tenido este espíritu conciliador de poder retroceder y decirnos, bueno, vamos a acatar este tema de los canales institucionales, asistir a Asamblea, y han tenido voz como el resto de asambleístas de forma horizontal, como siempre se hace. Por otro lado, mencionar el tema consensuado que ha habido en la Asamblea de rechazar las reformas, al igual que el año pasado. Esto ha sido un consenso verbal, no se ha llegado a ningún acuerdo. Probablemente haya un acuerdo sólido y, digamos, firmado por todos y cada uno de los asambleístas, como creemos, va a suceder en una próxima asamblea, de acá a un mes, de acá a un periodo determinado, cuya fecha no sabemos. Pero, de todas maneras, felicitar este consenso que se ha logrado, ese espíritu de unidad, en realidad, con respecto al tema de las reformas. Definitivamente no hay ninguna postura muy fuerte a favor de que estas pasen, sino al contrario. Por otro lado, el tema de la representación estudiantil, que tenemos dentro de esta asamblea, ha pesado mucho, sobre todo porque ha sido confirmada la postura unánime de los estudiantes en esta asamblea para la votación formal que se dé en la próxima instancia de negar estas reformas en su totalidad. Siempre y cuando también contemos, por supuesto, con la voz de la Iglesia para dialogar cualquier otro, digamos, otra especie de propuesta, otra especie de diálogo que ellos mismos también nos planteen. Y, finalmente, también comunicarles. El día de mañana, nosotros estamos teniendo como federación una junta de presidentes, dado que necesitamos una opinión mucho más orgánica, en donde participen los alumnos y presidentes de cada centro de estudiantes y federado de cada una de las facultades. Entonces, el día de mañana, a la una de la tarde, vamos a estar convocándolos para sacar un comunicado, un pronunciamiento oficial, en donde se respalde que en una siguiente votación, este tema de la ratificación, y, además, donde se pueda aprobar, esperamos nosotros como federación, como mesa directiva de la federación, una movilización o una manifestación para esta fecha, una vez que la tengamos. Es decir, la fecha siguiente en donde se llegue a una votación formal con respecto al tema, dado que hoy han sido muchos informes los recibidos, poder convocar a los estudiantes ese día a que se expresen y que manifiesten completamente su postura, que va a ser, como les comento, ratificada el día de mañana. Y, finalmente, también, a las seis de la tarde del día de mañana, se va a hacer una conferencia de prensa organizada por la federación, en donde también van a formar parte de los voceros designados democráticamente. Y, finalmente, sí, informarles que ya tenemos una fecha segura. Más allá de la Junta de Presidentes de mañana, de la conferencia de prensa, donde tendremos mayor información con respecto a la reunión de hoy y otros, tenemos el 16 de marzo. Les quería comentar, porque el 16 de marzo es la siguiente asamblea universitaria, formal, no es extraordinaria, no es sobre el tema del Vaticano, pero sí congrega, de nuevo, a todos los representantes, en donde esperamos que también los obispos vuelvan a asistir, porque, en realidad, es su derecho, en donde se toca el importante tema del tercio estudiantil para la elección de decanos, que es, en realidad, algo que nos consolamos nosotros, es un derecho histórico, y que, de todas maneras, insamos a que las autoridades, como gesto democrático, no solamente rectorados, sino los decanos, profesores que forman parte de la asamblea, puedan aceptar y darle un sí a esta propuesta estudiantil que tiene tanto tiempo esperando, y por lo cual, también, seguramente, los estudiantes estarán siendo informados. El 16 de marzo ya es un día en donde hay clases, es un día donde va a iniciar toda esta campaña de información, para que los alumnos puedan elegir a sus autoridades inmediatas, que son los decanos, que, al fin y al cabo, forman parte, también, de la educación que nosotros recibimos, y estas fechas. Para terminar con los informes, si tienen alguna pregunta, también están los chicos que han participado en la asamblea, o las dos representantes del gremio. ¿Y los chicos que han participado, que tú mencionas, que han sido tres? ¿El espíritu de Dios es a favor o en contra de esta reforma? No sé si alguno de ustedes quiere contestar que está en la asamblea. Digamos, el espíritu, la presencia hoy día de los obispos, revela una intención de diálogo, revela de que saludamos su presencia el día de hoy, ojalá que, digamos, en el futuro... ¿El diálogo a favor o en contra? Del diálogo a favor. Del diálogo a favor. ¿A cambio de las reformas? Pero, digamos, eso es un tema que todavía tenemos que discutir, por eso, hoy día, se ha consensuado de que, en el futuro, se va a hablar con estos obispos, para poder llegar a mejores acuerdos, esperemos, en el futuro. A diferencia, disculpa, de otros días, de las conversaciones, ¿ustedes consideran puntualmente un agance, un paso importante que se haya dado de esta reunión, digamos, para resumir y para que la opinión pública entienda bien exactamente cuáles son los acuerdos a los que han llegado, o lo que ustedes consideran significa un paso importante en esta asamblea? Por parte de los estudiantes. Mira, el día de hoy se han dado más que nada informes, no se han tomado acuerdos concretos, pero sí, lo que puedo decirles y adelantarles, es que nos damos cuenta de una postura muchísimo más dialogante de parte de la Iglesia. Eso nos parece positivo, porque, en realidad, si bien la fecha del 8 de abril se mantiene, nosotros los estudiantes vamos a seguir en contra de cualquier otra posible, de repente, futura negociación, o cualquier otro posible intento de reforma del Estado que viole la autonomía. Eso sí, digamos, afortunadamente, toda la representación que forma parte y tiene voto en esa asamblea ha decidido definitivamente respaldar ninguna reforma que viole la autonomía. ¿Qué significa para ustedes la posición o el perdón que hizo públicamente el señor Juan Luis Cipriani? Mira, nosotros ya hemos declarado, en realidad, con respecto a ese tema, pero sí creemos que ahora el diálogo está en otra instancia, ¿no? Estamos viendo cómo ahora la conferencia episcopal ha designado a esos obispos y cómo el diálogo se está abriendo a través de estas puertas. Creemos que el Cardenal ya ha tenido un conflicto mediático muy grande, no queremos seguir continuando con eso. Es por eso que lo que ahora queremos es que el diálogo esté directamente relacionado con los obispos que esperamos sigan asistiendo a las asambleas. ¿Ustedes son los conflictos que básicamente el conflicto no hay con la carrera de sus sueños en la misma iglesia? Mira, el conflicto es con cualquier cardenal, con cualquier autoridad externa a la universidad que piense o intente violar la autonomía en la cual existe representación estudiantil, docente, de autoridades del rectorado y de la iglesia misma. Sea el señor Cipriani con el que ha habido un litigio a través de su representante, sea otro cardenal el que esté en ese puesto, siempre y cuando no se vulnera la autonomía, nosotros no tenemos más conflicto que mantener. ¿Y qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es esta visita de su rectora radical? Bueno, nosotros en realidad, eso sí habría que mencionarlo, ¿no? Hemos mandado a algunos estudiantes independientemente una carta a los obispos que no asistían desde el año pasado. Este año se mandó una carta a partir de la REA, como iniciativa de la representación estudiantil que tiene voto en esta asamblea, al visitador Peter Erdó, y tampoco recibimos respuesta. Fuimos a la anunciatura y nos cerraron la puerta de mesa de partes. Entonces, en realidad nosotros creemos que ahora, bueno, ya que los obispos están asistiendo, tenemos una chance por dialogar, es por eso que a partir de los informes quizás se llegue a nuevos consensos en una asamblea en donde ya hayan votaciones concretas. Y no sé qué más podría responder a tu pregunta. Y bueno, sí, y el viaje de rector a Roma, en realidad, lamentamos que ha ayudado 15 minutos, ¿no? O sea, han sido 15 minutos que el jefe de Estado del Vaticano, Tarcicio Bertone, ha podido conversar con nuestro rector. Y bueno, en realidad sobre el viaje a Roma no tenemos tampoco mayor detalle porque el informe se ha dado básicamente con respecto al ultimato, ¿no? Que ha sido el comunicado del Vaticano. Bueno, esa pregunta creo que ya ha sido respondida. En realidad ellos se muestran bastante dialogantes y de por sí el hecho de que hayan asistido a la asamblea da parte de su actitud de respetar lo que ésta decida, ¿no? Es parte de las declaraciones que viene dando la ley. Gracias.